espero que haya algunos hoy no sé si ya están de vacaciones pues ya van 11, 10 y ya son los que normalmente entran alguien perece una pregunta sí, ya le contesté que sí pueden usar que son, pueden utilizar los modelos que ya vimos, o sea, redes normales redes convolucionales hoy vamos a ver otro tipo de red que es la resne pueden utilizar cualquiera de esos modelos por supuesto variando el número de capas e hiperparámetros y si conocen algún otro tipo de red neuronal o algún otro modelo también lo pueden implementar y sí, es con una base de datos que no hayamos utilizado en el curso ¿y tu tesis? el fin de semana pude completar el capítulo creo que es el 4 el 4 es en donde platico sobre la generación de muestras y todo, el 5 es la implementación de la red ese creo que también ya lo tengo como el 90 nada más es quitar cosas que estén de más o de menos y después de ese está el de resultados que sí, sí lo tengo medio medio feo todavía para completar bastante también con Óscar le mencioné porque la paga depende si tienen título o no tienen título en todo lado sí, yo sé en todo lado, hagan diferente sí entonces ya habló con Óscar doctor sí, hace un rato un par de horas ah, qué bueno bueno, yo creo que no esperamos más porque si no, este lo vamos a atrasar faltan dos clases más, ¿no? no, esta, la siguiente ya son vacaciones y regresamos en enero 12 en enero, no sé sí, en enero tenemos otras dos clases y una más quizá para que expongan voy a ver si en una de ellas Uriel, o si él quiere exponer ah, cierto, sí trabajo a ver si alguien quiere hacer la tesis con él sí o acercarse a él, ¿no? ok, sí ok ya puede compartir y ya estamos en YouTube también de acuerdo espero, no estoy buscando ok ok se ve sí, ya se ve bien, hoy vamos a ver redes mucho más complejas pero en realidad están armadas en base a capas de convulsión capas densas o sea, todo lo que hemos visto lo único que están armadas de diferente manera o sea, con toda la infraestructura que ya aprendieron es suficiente para poder entender aquí vamos a hablar aquí vamos a hablar de las resnet ahorita les explico el origen y luego de las BGG19 hay diferentes modelos vamos a hablar de la BGG19 y de las resnet hay desde 20 capas que es la que vamos a trabajar y aún ya de 20 capas es pesada hasta mil un capas que obviamente para correr una red ese tipo se requiere como 200 Google Cloud o algo así bien entonces aquí tenemos este ejemplo un esquema de las de una red donde tenemos convolución 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 otra convolución diferente etcétera 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 normalmente estas redes las desarrollaron mediante competencias compitiendo a ver quien tenía cada año el mejor accuracy para cuestiones de imágenes hoy vamos a hablar de la resnet en realidad el antecedente de la resnet viene de 1989 está el artículo en el original les recomiendo que lo lean es bonito allí la tarea era tratar de generar redes neuronales estaban 1989 vamos a decir estaban en su apogeo pero más bien desde el punto de vista de teoría y de cosas que podrían hacerse con ellas entonces la la tarea que se impusieron no pueden ver en el artículo tenían dos espirales una espiral formada por unos que son los blancos y otra espiral formada por ceros que serían los negros entonces crea una red neuronal que pudiera seguir esa predicción aquí la cuestión es que este tipo de espirales tiene aspectos altamente no lineales entonces lo que hacen hacen un truco la parte lineal simplemente pasa la información original a las diferentes capas entonces la parte lineal pasa la información tal como está sin alterar sin función de activación a cada una de las capas y luego la parte no lineal pues depende de la capa que estén trabajando aquí tienen tres capas ocultas tienen la capa de entrada y la capa de salida entonces la parte no lineal se modela en cada una de estas capas pero como ven cada capa tiene información original y con este con esa construcción fue como pudieron modelar esta aprender y hacer predicciones de esta doble espiral entonces es el antecedente posiblemente se trabaja de manera parecida con redes que llaman redes residuales entonces aquí tienen la entrada X y la entrada la pasan directamente al punto donde van a juntar el efecto no lineal de dos capas o sea aquí F de X representa la transformación de X mediante esta capa y mediante esta capa entonces estas dos capas generan la parte no lineal de su fenómeno si entonces tienen aquí su fenómeno la parte lineal y la parte no lineal generadas por esas subcapas ya a este conjunto se le llama un aprendizaje residual y este es el bloque de construcción y ya lo que se hace después es armar juntar muchos de estos de estos bloques para tener la arquitectura final aquí tenemos una representación o sea la X se brinca hasta acá y para modelar la parte no lineal una red de convolución 3x3 luego normalización de datos y luego una función de activación relu otra convolución 3x3 y renormalización de datos este es el modelo aquí tenemos otro modelo donde en lugar de pasar los datos directamente se les pasa por una pequeña transformación con una red de convolución uno por uno para considerar algunos de los efectos no lineales lo que habíamos visto hasta ahora era todavía este proceso o sea no hacíamos cosas por el estilo de brincar la entrada y poner y encontrarnos con alguna salida sino simplemente nos íbamos en esta dirección aquí tenemos la rednet 34 sí aquí está con bloques de residuales aquí tenemos un bloque aquí tenemos otro bloque etc etc entonces de esta manera construimos la red arquitectura si nosotros no usamos estos bloques simplemente sería de esta manera la entrada y luego hacemos el pull y empezamos a hacer convoluciones y luego más convoluciones otro tipo de convoluciones etc hasta llegar a la etapa de las capas densas rednet no son bloques y los que unimos son los bloques entonces aquí es una mezcla de no lineal con perdón de totalmente lineal con parcialmente no lineal o podríamos tener bloques como el anterior de no lineal no muy lineal también muy no lineal junto con una transferencia no lineal sino ligeramente no lineal la aplicación la aplicación que vamos a hacer la hemos estado trabajando o sea nuevamente esta es la matemática que se va a trabajar y ahora vamos a atacar el problema de identificar objetos a partir de imágenes que lo hemos hecho ya en muchas clases y trabajaremos con CIFAR la ventaja es que tiene son solo 10 clases o sea es razonable para trabajar en clase y el número de datos es alrededor de 60 mil aquí vamos a tener dos modelos este les doy los artículos para cada uno de los modelos aquí resumo pero a lo mejor resulta muy abstracto si estas son las condiciones para el primer modelo y dependiendo si es 20, 32 hasta 110 capas el número de parámetros que se van a utilizar entonces nosotros vamos a tener dos modelos en la notebook de hoy el modelo uno aquí está resumido el modelo dos y por qué no pasé bueno este ahí va después en el modelo uno es el tipo de coste que obtenemos dependiendo de la época sí el adquirir así dependiendo de la época en la notebook tenemos todos los detalles y en los artículos tenemos los artículos originales donde explican cada uno de los modelos luego tenemos el modelo dos que es este sí y esta y esta es la arquitectura que tiene el modelo dos que es el que tienen ahorita en su notebook yo les recomendaría trabajen con los dos modelos es simplemente poner el modelo uno modelo dos y ya pueden usar uno o el otro ahorita como está operando trabaja directamente con modelo dos pero es sencillísimo cambiar modelo uno esta es la arquitectura de un bloque nada más vean como tenemos aquí los datos originales y le aplicamos una convolución y te damos información con el efecto de esta convolución y luego aquí tenemos capas con varias convoluciones con batch normalization y función de activación y se unen en este punto o sea esto es equivalente a a este bloque pero aquí ya lo tenemos como nos da la arquitectura la notebook que trabajamos o sea con la que van a operar y aquí tenemos ya lo se había dicho del modelo dos o sea tiene algunas mejoras el modelo dos si lo van a ver en detalle ven los artículos originales y luego esta arquitectura si bien ustedes la van a conocer reconociendo objetos en imágenes se ha aplicado tiene muchas aplicaciones aquí solo menciono algunas les doy los artículos originales para predecir la evolución de la dinámica de un sistema sí esto es para monitorear salud y luego viene una para cuestión de aplicación en uso de la tierra y luego para aumentar datos entonces aquí dan los títulos pero tienen en su literatura los artículos originales ahí los pueden seguir después hay una segunda hay una segunda nota que casualmente está en español esta creo la hicieron Oscar y tú no Karen perdón cuál es la pregunta mandé si no o la hizo Oscar ah no Oscar ah Oscar si le dio flojera ponerla en inglés pero bueno traté de poner todo en español también no me dio tiempo de cambiarla es otra red que se llama BGG 19 si y más ligera BGG 16 y vean aquí es una forma de representar de manera sencilla tenemos convoluciones par de convoluciones Maxwell después y luego este así se van dos convoluciones una Maxwell tres convoluciones Maxwell etc hasta llegar a la red totalmente conectada lo que llaman la densa y finalmente un softmax porque se va a hacer clasificación y aquí la BGG 19 que es la que vamos a trabajar en su notebook tiene una estructura parecida donde cambia el número de capas de convolución en diferentes etapas y termina igual con una totalmente conectada y como se va a hacer para clasificación se usa softmax aquí aquí la vemos en detalle ya poniendo las características de cada de cada capa al final recuerden toda la arquitectura la manera más sencilla es visualizarla en capas aquí tenemos la profundidad del o sea de qué tamaño son los filtros y qué tan profunda es la capa cuántos filtros tiene hasta llegar a la full connected feed forward y finalmente la softmax es otra representación y la idea la idea de bueno esa es la matemática y para qué se usa la usamos para se parte de dos imágenes una imagen que le llamamos la imagen original y una imagen diferente que tiene su estilo propio ya puede ser una pintura aquí las aplicaciones que yo le doy yo agarré bueno tengo algunos pintores pero agarré también pintores anónimos anteriores a 1521 o sea de Teotihuacán Olmecas y Mayas y Mixteco también entonces aquí la idea es tiene una imagen original tiene un estilo propio tiene una imagen nueva cuyo estilo lo quieren transferir a la primera imagen entonces esto lo hacen usando este tipo de redes la BGG19 aquí está el artículo está en la literatura que les di y aquí esta es la idea de la red tienen su imagen original tienen una imagen cuyo estilo lo quieren aplicar a esta imagen entonces para eso extraen los rasgos que definen esta imagen recuerden que las redes como convolucionales recuerden el problema simple de tener líneas verticales líneas horizontales o líneas inclinadas todos esos rasgos podemos extraerlos con capas de convolución entonces lo que se hace es se extraen esos rasgos de esta imagen aplicando diferentes filtros y capas de convolución y luego esos rasgos se trasladan a esta imagen y termina teniéndose algo por el estilo por ejemplo aquí al final después de el aprendizaje la imagen final sería esta esta es la imagen original esta es la imagen original con un estilo que nosotros queremos transferir una vez que extraemos los rasgos y los trasladamos a esta imagen nos da como resultado esta o esta es otro ejemplo de otra imagen original aquí tenemos un ejemplo esta es una imagen en realidad el original no es así el original está ya muy maltratado está en la parte superior de la cueva de Ochtotitla en Guerrero se aprecia bastante bien no con la calidad de la imagen que tienen aquí esta calidad de esta imagen es una reproducción aquella escena original sobre la roca que se ha deformado durante cerca de 3000 años lo importante es que queremos usar este estilo para alterar una imagen original esta es la imagen original que tenemos como es muy rica en rasgos vamos a usar la imagen de la tortuga porque podamos poder ver muchos detalles tanto en esta parte como en esta otra como en la tortuga misma el resultado de transferir el estilo Olmeca en realidad no es muy rico a primera vista aparente serlo aparenta serlo pero son muy pocos los rasgos este diferentes que se observan por lo tanto no hace un cambio drástico en la imagen de la tortuga o del entorno que está alrededor de la tortuga aquí tenemos otro por ejemplo tenemos imagen de otro pintor artista anónimo este es de Tetihuacan y vamos a transferir ese estilo a la imagen de la tortuga lo que obtenemos es esto aquí tenemos otra imagen de Tetihuacan lo que le llaman el Tlalocan tiene un estilo diferente al anterior pero le vamos a transferir ese estilo a la tortuga y pueden ver si quieren tomarse una fotografía ustedes y transferir la imagen a su foto yo lo hice opté por no ponerlo es muy interesante lo que se observa yo les recomendaría a uno de sus conocidos tomen una imagen de su cara de su rostro y apliquen la transferencia de estilo estilo tetihuacano estilo ormeca o aquí tenemos otro de teotihuacan un estilo totalmente diferente porque es de otra época en teotihuacan cualquiera diría si no dijera teotihuacan podrían pensar en que están hablando de egipto probablemente pero es teotihuacan entonces igualmente aplico el estilo y lo que obtengo es una nueva imagen de la tortuga pero ahora con el estilo de teotihuacan 2 y aquí tengo otra un poco más con más rasgos no sólo en los personajes que están dialogando aquí sino tengo muchos rasgos de la escritura maya tanto de contar como representación gráfica entonces esta imagen es muy rica en rasgos y lo ven aquí cuando le aplico yo el estilo de ese coice maya a la tortuga se ve muy rico de formación y esto sería la tortuga y su entorno pero ahora con el estilo de ese coice maya aquí lo mismo aplico un coice mixteca tiene menos rasgos porque son únicamente imágenes la anterior que habíamos visto maya es muy rica porque está la grafía también entonces estamos extrayendo rasgos de la grafía que estamos trasladando a la tortuga aquí está un coice mixteco y vean aún así a pesar de no ser tan rico le transfiere cosas muy interesantes o el estilo o la tortuga y su entorno y su entorno se ve diferente aquí podríamos aplicarle Orozco ya van a ver cómo Orozco no tiene muchos rasgos a pesar de lo atractivo o fuerte del mural vamos a ver al extraer estilo que son pocos los rasgos que tiene y aquí es el cambio de esta imagen de la tortuga pero ahora transfiriendo el estilo de Orozco y aquí pues no puede quedar fuera Diego de Rivera aquí tenemos este sueño de una tarde dominical en la Alameda Central quizá mi imagen no es de muy buena calidad y eso pudo haber alterado la transferencia de estilo y al final lo que obtenemos es esto es la tortuga que obtenemos después de aplicar el estilo de Rivera en el cuadro o en el mural que vimos anteriormente bueno este tipo de redes si por la facilidad para aplicarla en la clase y además atractiva tiene en realidad muchísimas aplicaciones nuevamente les doy los artículos originales si ven quizá una de las partes valiosas de la clase está bien presentamos la matemática la notebook está funcionando pero además enriquecemos mucho con trabajos actuales recientes estas aplicaciones por ejemplo la primera están checando si los trabajadores usan mascarilla o no poco puede ser por COVID o puede ser por condiciones de trabajo si y así están las diferentes aplicaciones que tenemos ustedes tienen los artículos originales aquí hasta una aplicación usando este tipo de redes la van a encontrar para clasificar basura no sé si he visto documentales de China donde observan a un personaje que llega y no deposita la basura en su lugar yo supongo que están usando captan su imagen y están usando este tipo de redes para determinar si la basura está en su lugar o qué tipo de basura es la que está tirando la persona bueno estas son las lo que vamos a ver hoy en el bueno lo que se va a ver hoy en clase la aplicación de de dos redes solo quisiera enfatizar algo que en esta aplicación no quiero que pase desapercibido en esta aplicación que estamos viendo es aprendizaje no supervisado y muchísimas de las redes que van a ver es supervisar este aprendizaje no supervisado donde se usa una red para se codifica la información y luego se usa otra red para decodificar por ejemplo las redes las GANs las llamadas GANs donde se busca generar imágenes y acabo de encontrar un artículo donde buscan generar compuestos nuevos muy interesante se usa una red para generar el compuesto o para generar la imagen y luego se usa otra red para ver si la imagen es artificial o es una imagen real y en el caso de los compuestos nuevos se genera un compuesto que es artificial no sabemos si existe o no existe o si es estable o no es estable pero por otro lado se alimenta otra red con compuestos conocidos y entonces esa otra red discrimina y decide si el compuesto es artificial o el compuesto es real y en ese tipo de redes lo que se busca es que la red que discrimina al final no pueda distinguir si el compuesto es real o el compuesto es artificial ese es el propósito o en el caso de imágenes la red está entrenada o las redes están entrenadas las dos de tal manera que no distinga no pueda distinguir si una imagen es real o si una imagen es artificial o sea si fue generada artificialmente y las redes van a tener estructuras quizá diferentes a las que vimos pero las componentes van a ser muy parecidas y la forma de armarlas va a ser idéntico a la que armamos a la forma que las armamos hoy y como las hemos venido armando en las dos siguientes clases entonces si tienen alguna pregunta ¿no hay preguntas? pues dicen en el chat que no ah bueno pero fue muy abstracto ahorita no van a ver todo con Karen detalles de Karen lo importante para mí es que ya están manejando cosas o sea pueden entender cómo están las redes pueden atreverse a hacer las redes a modificarlas o de plano a tener una idea nueva de ustedes tienen todas las herramientas para poderlo para poderlo hacer no es lo mismo que les digan que la FGG19 hace esto y cambia de estilo a que ustedes tengan la norma y puedan hacer las pruebas que ustedes quieran los cambios que ustedes quieran o la red que ustedes puedan modificarla pueden aplicarla a otro problema o sea ustedes ya están ahorita en capacidad de construir cualquier red o de entender cualquier red ya construida bien Karen si quieres empezar ok entonces les comparto mi pantalla ahí yo creo que ya la ven ok entonces vamos a revisar la primer notebook que se llama clase 13 1 FB y esta es la correspondiente a las resnet la que sigue es la de transferencia de estilo bueno aquí me voy a saltar tantito esto esto como ya lo comentó el doctor básicamente lo nuevo que sale de las resnet es que a partir de una capa o de la entrada se toman dos caminos diferentes por ejemplo en este camino de la izquierda hay una capa pesada bueno digamos una capa que tiene pesos y lo que sea se aplica una capa como las que hemos trabajado en donde se hace una combinación lineal entre los pesos y las entradas y el bias después se aplica la función de activación y esto se conecta con la siguiente capa y bien podría haber más de estas capas aquí pero hasta aquí vamos a dejarla entonces hacemos dos capas y por este otro camino solamente se está dejando la identidad entonces tanto el camino del lado izquierdo como el camino del lado derecho tienen que ser de las mismas dimensiones para que al final estos dos caminos se puedan sumar digamos que el resultado del primer camino fue f de x aquí si le ponemos una f porque si aplicamos funciones de activación y como aquí no estamos haciendo más que dejando las entradas tal cual es decir como aplicar la identidad lo representamos con esta x entonces aquí en donde se unen los dos caminos estamos sumando esos dos resultados que bueno se puede representar como este f de x más x y este tipo y este tipo de capas se pueden apilar tener un montón de ellas y entonces esto ya es un residual network aquí por ejemplo tenemos esta imagen que ya vimos en la parte superior tenemos una resnet se va mostrando como cada par de capas que siguen un camino y luego el otro camino que no nos indica nada por defecto es que se está aplicando la identidad pero a veces no necesariamente solo es aplicar la identidad a veces puede tener otra combinación de capas tales que los dos caminos que se tengan al final para poder sumarlos tienen que tener las mismas dimensiones entonces cuando no se muestra nada acá es porque se está dejando la identidad aquí en la en la red del medio es una capa convolucional como las hemos estado trabajando simplemente es una capa después de la otra no hay ningún otro camino para llegar a la capa que le sigue y finalmente hasta abajo tenemos la BGG19 se llama BGG19 porque tiene 19 capas y bueno esta es la estructura que tiene este tipo de red recuerden que aquí ustedes tienen literatura muchas veces el nombre que se les da a las redes neuronales tiene que ver con el número de capas que tienen aquí si se dan cuenta en esta imagen espero que si lo logren ver solamente se muestran capas convolucionales pero recuerden que a veces dentro de esas capas convolucionales también tenemos las capas pooling o de agrupamiento pero esas no son propiamente capas es por eso que aquí no se muestran más adelante lo vuelvo a recalcar ok y bueno tienen un montón de literatura y bueno empezamos ejecutando esta celda que si tienen GPU les va a mostrar que lo tienen y que lo pueden usar yo aquí es ¿perdón? más les vale trabajar en GPU sí ahorita yo estoy en un entorno en donde tengo GPU espero que no tarde demasiado no debería tardar tanto y si no también ahorita vemos la manera de ejecutar esto desde Google Collab para aquellos que no tengan GPU pero bueno aquí no me muestra ningún error y me dice que los dispositivos físicos que tengo es uno o sea que sí voy a utilizar mi GPU aquí es para ver algunas de las versiones que yo tengo ustedes pueden tener otras mientras sean compatibles y no les muestra error pues no hay ningún problema y aquí importamos las librerías que vamos a utilizar y de nuevo algunas de sus versiones bueno ya lo voy a ejecutar es para matar los procesos de TensorBoard si es que teníamos que no habíamos matado ya ok y bueno para este tipo de red para presentarles este tipo de red vamos a utilizar de nuevo la base de datos CIFAR10 ya hemos trabajado con ella se llama CIFAR10 porque tenemos 10 clases ok lo definimos num clases es igual a 10 como ya lo había comentado CIFAR10 es una base de datos bastante utilizada entonces Keras nos la presta digamos con este comando lo podemos extraer desde Keras y lo guardamos en estos cuatro objetos Xtrain Ytrain Xtest y Ytest y bueno aquí están las 10 clases que ya que ya hemos visto y recuerden que a cada clase le estamos asociando un número aquí en la columna index está el número que se le asocia a cada una de estas 10 clases creamos el diccionario que me asocie justamente el índice asociado a cada una de las clases esto es solamente para identificar la etiqueta con el número que se le asoció aquí por ejemplo estamos viendo una muestra como son imágenes aquí tenemos arreglos de 3 no me acuerdo de qué tamaño son estas imágenes son de 32 por 32 por 3 entonces aquí tenemos los pixeles vemos que en estas imágenes no están normalizadas entonces habrá que normalizarlas y el jet train lo que me da ya es el número asociado con ese con esa etiqueta o con esa clase recuerden que podemos utilizarlo así tal cual con el número o podemos cambiarlo a la representación one code dependiendo de cómo tengamos representada la etiqueta o la clase pues será el tipo de función de costo que utilicemos bueno aquí mostramos la muestra número 9 ya no el arreglo de los pixeles sino ahora sí lo imprimimos como una imagen y aquí nos dice que la etiqueta para la muestra número 9 es 3 y ese corresponde a un gato ok entonces aquí normalizamos nuestras imágenes recuerden que normalizar imágenes es dividir entre la máxima intensidad que es 255 y bueno aquí estamos aplicando algo más que es a cada rasgo extraer en el promedio pero bueno al final todo está concentrado en un mismo rango entonces no hay problema vemos las dimensiones de los arreglos que estamos utilizando para el conjunto de entrenamiento los datos de entrada son con estas dimensiones entonces tenemos 50.000 muestras cada muestra ya sabemos que es una imagen o un arreglo de pixeles de 32 por 32 por 3 entonces bueno como ya lo dije son 50.000 muestras de entrenamiento 10.000 muestras para prueba y bueno aquí está el el aquí creo que se pusieron al revés por eso no me imprime ah no no si está bien o sea muestra perdón nada más noten que estamos imprimiendo el shape de X train y de Y train aquí ustedes pueden poner el X si les interesa saberlo o el ah no está bien perdón estoy confundiendo pensé que estábamos imprimiendo esto para el conjunto de prueba pero si es para el conjunto de entrenamiento ok como les dije tenemos nuestras Ys en números aquí lo vamos con esta función to categorical a pasarlo a la representación one hope entonces para utilizar categorical solamente tienen que indicar las muestras que ustedes van a pasar a esa representación y de cuántas entradas van a tener estos vectores one hope y bueno van a tener tantas entradas como clases tengamos entonces si ahora vemos Y train pues ahora sí ya son estos vectores y entonces en el shape vemos que ya aparece un 10 porque nuestros vectores son con 10 entradas tienen 10 entradas Ahora alguien en algún momento nos ha preguntado si la tasa de aprendizaje es algo que se puede cambiar o permanece fijo siempre normalmente y hasta aquí bueno hasta las clases anteriores siempre lo hemos dejado fijo es decir seleccionamos el tipo de optimizador que queremos y ponemos la tasa de aprendizaje o el learning rate y ese se queda para todas las épocas Aquí estamos definiendo esta función para que este learning rate se actualice dependiendo de la época en la que vaya Si es mayor que 80 el número de la época el learning rate que nosotros inicializamos se va a multiplicar por este valor Cuando sea mayor que la época 120 se va a multiplicar por este valor y así sucesivamente Entonces esta función nos permite cambiar el learning rate Y bueno esta es una forma de hacerlo Aquí lo estamos variando de acuerdo a la época que tenga nuestro entrenamiento pero pueden ustedes poner otro criterio Ok Ahora vamos a esta celda Esta celda lo que nos define es Me voy a regresar a la imagen de arriba Esta celda lo que nos define es un bloque uno de estos bloques que estoy señalando aquí Bueno entonces estos son los parámetros que va a tomar esta función Aquí estamos definiendo una capa convolucional dos dimensional Aquí indicamos el número de filtros el tamaño del kernel el paso el padding tipo same y cómo se inicializa el kernel o los pesos y bueno si se va a aplicar algún regularizador a los pesos que en este caso se utiliza el L2 Y bueno aquí tenemos dos opciones si primero vamos a hacer ese bloquecito iniciando con la capa convolucional o si la vamos a dejar hasta el final Si com first es igual a true como aquí lo tenemos por defecto entonces primero se aplica la convolución después se aplica batch normalization si es que batch normalization toma el parámetro de true y después se aplica la función de activación Si no pasa lo de arriba es decir si com first no es igual a true entonces primero se aplica batch normalization luego la función de activación y al final la convolución Entonces aquí solamente estamos definiendo una pequeña capa esto no es la arquitectura de nuestra red Bueno esto es lo que ya les platicó el doctor aquí tienen ustedes la referencia Ahora sí esta función que se llama resnet guión bajo b1 es la que define la arquitectura de la resnet versión 1 Se definen los dos caminos es decir primero tenemos la definición de las yes bueno ustedes pueden ir un poquito más con calma en esta parte de acá pero bueno nada más quiero recalcar que aquí se hace un for por todos los bloquecitos que se van a tener digamos estos bloquecitos si yo quiero cuatro de esos pues entonces va a ser un for con cuatro de esos caminitos y me bajo otra vez y bueno se definen los dos caminos como ya había dicho tenemos aquí una y que me pone el resnet layer resnet layer es la función que acabamos de definir esta de acá arriba que solamente define una sola capa y bueno le damos los parámetros que nosotros queremos y luego otra resnet igual con los parámetros que nosotros queremos y luego por otro lado se define el otro camino que es la x en donde también llamamos a nuestra capa resnet con los parámetros que nosotros deseamos y al final esta y y esta x que se crearon se van a sumar aquí en el add x y y que es esa parte que ya habíamos visto acá o sea por un lado esta es la y que estamos creando las capas que nosotros vayamos a agregar con los parámetros que sean y por otro lado se está haciendo el otro camino y con las otras capas que se vayan a agregar recuerden que los dos caminos tienen que tener al final el resultado las mismas dimensiones para que aquí se puedan sumar entonces esa suma es esa que está acá en el código esta de acá y bueno ya después se aplica función de activación perdón este número de filtros bueno se va a ir multiplicando por dos esto está dentro del mismo for finalmente se agrega una average pooling de dos dimensiones se hace plano recuerden que las convoluciones dejan arreglos de más de una dimensión a veces entonces hay que pasar todo eso a una sola dimensión solamente un conjunto de nodos para que estos se puedan conectar con capas totalmente conectadas en este caso ya es la capa de salida que va a tener tantos nodos como clases tengamos por ser clasificación múltiple se usa la función softmax y bueno inicializamos el kernel con hit normal y es un poquito similar este código resnet versión 2 por supuesto la forma en que se crean los bloques va a ser diferente por ejemplo aquí vemos que se juntan tres capas y bueno al final se suman con el otro camino definido en X esto yo creo que es más sencillo si lo vamos relacionando con los resultados de plot model para que se entienda mejor y bueno aquí es en donde nosotros podemos seleccionar qué versión queremos seleccionar el doctor dijo que por defecto estaba 2 es correcto pero yo lo cambié entonces seguramente ustedes también tienen el 1 entonces solamente aquí si quieren correr la versión 1 ponen 1 si quieren correr la versión 2 ponen el 2 y bueno la profundidad o el número de capas de nuestras redes se calcula aquí al principio aquí no lo indica y lo mismo acá entonces por ejemplo si yo voy a utilizar la versión 2 en este caso estamos fijando n igual a 3 para conocer la profundidad de este tipo de red se multiplica ese n por 6 y se le suman 2 entonces en este caso nosotros vamos a crear una red neuronal resnet versión 2 con perdón es versión 2 no 1 con 20 capas ahorita lo vemos en el resultado de plot model bueno aquí no lo dice el número de capas es de 20 vamos a correr la resnet 20 versión 2 aquí lo tenemos ok aquí está el plot model ok como yo estoy utilizando un como se llama un environment que no tengo seguramente graphics no me funciona este plot model entonces ahorita lo arreglamos porque creo que borré los que hace rato generé sí ahorita los vuelvo a correr bueno recuerden que ya que tienen definida su arquitectura de red neuronal hay que compilarla y para compilarla hay que indicar la función de costo que vamos a utilizar en este caso el categorical cross entropy que corresponde a la clasificación múltiple y a cuando tenemos nuestras clases en la representación one hope como optimizador vamos a utilizar el addon aquí ya le estamos indicando la función learning rate schedule que es la que definimos arriba en donde les comento que el learning rate va a cambiar dependiendo de la época en la que se encuentra el entrenamiento y aquí le decimos que métrica que vamos a utilizar entonces compilamos nuestro modelo y bueno esto es para el tensor board y aquí damos los parámetros para el entrenamiento el batch size el número de épocas nada más estamos metiendo tres de prueba y si se va a aplicar o no data augmentation esta celda de aquí es para el data augmentation en caso de que se vaya a utilizar aquí dice que no estamos utilizando data augmentation si ustedes quieren aplicar data augmentation entonces este parámetro lo cambian al valor de true ahorita lo voy a dejar así porque si no va a tardar más ah sí aquí ya está el feed perdón están los dos feeds si se va a aplicar con con data augmentation que es esta parte de acá y si no se va a aplicar data augmentation que es esta parte de acá creo bueno aquí como si estoy utilizando gpu corre rápido pero si no utilizar gpu pues va a ir más lento entonces vamos a ver cómo instalar graphics entonces aquí está el comando creo que con que instale eso se debería resolver el problema entonces lo instalo desde la terminal y esperemos que no tarde demasiado a ver si con eso se resuelve pero bueno como quiera tengo que esperar a que termine de correr ya va en la época 3 de 3 aquí el costo tanto para la validación como para el conjunto de entrenamiento pues es demasiado grande pero solamente estoy ejecutando esto por 3 épocas lo adecuado sería dejarlo entrenar más tiempo pero bueno no lo dejamos ahorita aquí porque es un poco lento ok ya terminó me voy a regresar a la celda de plot model a ver si ya la puedo ejecutar espero que no tenga que reiniciar el kernel ok entonces esta es la arquitectura de la versión 2 de la resnet ya lo mostró el doctor en la presentación pero bueno aquí tenemos nuestra entrada nuestro input layer se aplica una convolución dos dimensional se aplica batch normalization y se aplica la activación aquí esto que estoy señalando es una única capa recuerden que aunque el batch normalization y la activación se muestran como un cuadrito aparte no significa que sean una capa aparte es todo de la misma capa y luego aquí ya se vienen los dos caminos el camino definido con las yes y el camino definido con las x del lado derecho entonces el camino de las yes se aplica una convolución dos dimensional batch normalization y activación eso es una sola capa después se aplica otra convolución batch normalization activación y esto es otra capa y después se aplica otra convolución y del lado de la y como de la x perdón del otro camino como les comenté no necesariamente es dejarlo como la como la identidad ustedes también pueden aplicar capas pero tienen que cuidar que los dos caminos las capas resultantes de los dos caminos tengan la misma dimensión para que se puedan sumar entonces de este lado solo aplicamos una convolución y bueno aquí ya se juntan las dos capas aplicamos el add que vimos hace rato en la arquitectura y luego volvemos a hacer otro de estos bloques residuales digamos entonces aplicamos del lado de las y o bueno del lado izquierdo el batch normalization activación convolución dos dimensional batch normalization y activación esto es una sola capa después otra convolución batch normalization y activación esta es otra sola capa y finalmente una convolución dos dimensional ahora vemos que del lado derecho donde debería ser el camino x digamos no tenemos nada esto es porque aquí si estamos dejando la identidad es decir solamente vamos a arrastrar este resultado y aquí en donde se unen las dos flechas volvemos a sumar esos dos resultados y bueno otra vez es más o menos lo mismo de un lado tenemos ciertas capas de convolución con su batch normalization su activación y del otro lado tenemos una sola convolución al final estos dos caminos se suman lo mismo se suman lo mismo y se suman y lo mismo otra vez y se suman y bueno ahora si quieren bueno perdón antes de eso aquí ya en el último bloque residual en donde ya se suman los dos resultados se aplica otra vez batch normalization y su función de activación se aplica un average pooling y después se manda un flatten digamos si teníamos algún si nos quedamos con algún arreglo con más de una dimensión pues lo hacemos digamos lo vectorizamos lo mandamos a un arreglo de una dimensión y finalmente agregamos nuestra capa de salida que va a ser una capa densa con 10 nodos ahora sí si ustedes quieren corroborar que esta arquitectura tiene 20 capas de profundidad las únicas las únicas capas que tienen que contar pues van a ser las capas convolucionales o sea nada más es otra vez puntualizar que el batch normalization no es una capa que la activación no es una capa y que los average pooling o en general las capas de agrupamiento de pooling tampoco son capas solamente aquí pueden contar las capas densas y las convolucionales entonces si ustedes las cuentan van a tener 20 porque esta red neuronal tiene una profundidad de 20 ok bueno guardamos nuestro modelo en un archivo H5 esto si ustedes lo quieren analizar con metrón por ejemplo evaluamos nuestro modelo para evaluar si utiliza el conjunto de prueba entonces vemos que sobre el conjunto de prueba tiene una accuracy del 67% digo es malo pero recuerden que solamente corrimos nuestro modelo por tres épocas entonces ustedes deberían dejarlo un poquito más para ver bueno aquí graficamos el costo tanto para el conjunto de entrenamiento en azul como el conjunto de validación en naranja de nuevo aquí pues nada más tenemos tres épocas por tanto no se alcanza a minimizar lo suficiente el costo en ninguno de los dos conjuntos graficamos el accuracy vemos que el accuracy para el conjunto de entrenamiento no es 98 estamos imprimiendo 98 pero no es 98 si nos regresamos en la última época el accuracy de entrenamiento es de 71 como quiera no es tan malo y para el conjunto de validación es de 67 aquí creo que siempre se nos va a poner un valor constante pero bueno en realidad lo pueden extraer directamente de los resultados bueno aquí tienen los enlaces para Neutron y lo demás por si ustedes quieren revisarlo puede ser que aquí esto a mi no me corra no sé si tengo TensorBoard en este environment pero bueno y nosotros podemos volver a ejecutar todo el notebook pero ahora utilizando el otro modelo ResNet la versión 1 recuerden que esto se cambia en esta celda la celda número 25 aquí tendría que poner en lugar del 2 poner un 1 yo voy a correr todo el kernel y mientras corre el kernel les voy a mostrar cómo hacer lo mismo pero desde Google Colab porque me imagino que la mayoría de ustedes va a tener que usar directamente el Google Colab entonces voy a subir el notebook de esta clase es este por supuesto en la versión que subamos en el Google Colab no vamos a ver las imágenes porque tenemos la ruta de manera local y en Google Colab las podríamos ver siempre y cuando tengamos ancladas las imágenes al Google Drive entonces aquí no se ven las imágenes no pasa nada ok vamos a ver si tenemos como entorno de ejecución GPU si no lo ponemos lo hago lento otra vez es en entorno de ejecución cambiar tipo de entorno de ejecución y aquí seleccionamos GPU y le ponemos guardar entonces si yo ejecuto esta celda no me debería mostrar error y en physical devices me debería mostrar un 1 ok bueno estas celdas como ya habíamos visto solamente es para importar lo que necesitamos y para ver algunas versiones aquí matamos procesos de tensor board perdona Karen disculpa la GPU que aparece ahí es la que la que tienes en tu computadora o la que es virtual que nos está dando Google Colab si aquí ya cuando usas Colab es la que es virtual entonces por eso ahorita yo les recomiendo que utilicen Google Colab si es que no tienen de manera local una GPU entonces aquí ya es la GPU digamos de manera virtual y hay opción de que utilice la que tienes en la en la computadora y la de Colab no se pueden dividir casos ¿verdad? yo creo que no porque creo que todos los recursos que usas en Google Colab son los recursos que te da Google creo que no usas nada de manera local pero a lo mejor se puede hacer es una pregunta interesante mi respuesta es no sé pero creo que solamente usas recursos de Google va gracias sí ¿de qué? ok entonces aquí yo no tengo que subir ninguna base de datos al entorno de Google Colab porque los estamos jalando directamente desde TensorFlow y Keras si nosotros tuviéramos nuestra base de datos en algún archivo H5 o algo así pues sí tenemos que subirlo para poder utilizarlo aquí no sé por qué se ve negro espero que no lo vean mal y que si se alcance a ver yo creo que ya actualizaron el Google Colab pero bueno solo estoy ejecutando todo lo demás creo que no creo que aquí no vamos a tener ningún problema de que tengamos que anclar el Google Drive realmente estoy ejecutando lo que ya expliqué entonces ok aquí puede ser que se me falta se me falta ejecutar esta celda por eso me dio error la que sigue bueno nada más hay que ver si aquí corre a lo mejor más rápido que mi computadora o igual o más lento ah bueno también aquí creo que ya ni les dije nada del Summary este es el Summary que se obtiene vean que ya tenemos una arquitectura bastante más profunda pero si vemos el número total de parámetros entrenables es de 570.000 realmente no es mucho si recuerdan en redes que hemos implementado como las convolucionales hemos llegado a tener hasta un millón de parámetros ok ok aquí ya va a empezar a correr aquí de nuevo no estoy utilizando data augmentation porque no le puse true en este valor y pues bueno no tarda demasiado en entrenar así que ustedes pueden utilizar google collapse sin ningún problema para que no tarden demasiado incluso pues ya en lugar de poner nada más tres épocas pueden poner 300 100 y ver que les funciona y bueno por supuesto también jugar con los otros hiperparámetros bueno ¿alguien tiene una duda hasta aquí? disculpa ¿cuál era el comando para para partir en dos las feras? el comando para partir o sea para poner los dos bloques residuales justo es que digamos que seguramente Keras lo tiene un comando así sencillo pero en realidad aquí lo que estamos haciendo en la arquitectura es un for y que ese for tenga dos caminitos donde definimos la x déjame voy a la arquitectura y donde definimos la y y no es que estemos usando un comando más bien estamos mandando mejor me voy al de acá que lo entiendo más nada más estamos llamando a la función que definimos como esta de acá como resnet layer que solamente estamos aquí definiendo una sola capa entonces este resnet layer es lo que nosotros estamos utilizando para construir los dos caminitos por un lado definimos lo de las y el caminito de la izquierda digamos llamando a esta resnet layer que es simplemente la función que nosotros definimos arriba que era una sola capa y después por otro lado definimos a las y que nos da el otro caminito digamos el caminito de la derecha pero es también llamando a esa resnet layer que es la función que tenemos acá arriba y ya dependiendo de la arquitectura resnet que tú vayas a utilizar pues será qué tantas x o qué tantas y y qué parámetros le pongas pero al final cuando ya termines digamos ese bloque residual que simplemente son tus dos caminitos sumas esos dos resultados ese caminito en x que es este de acá y ese caminito en y ya los detalles ustedes pueden revisarlos con el plot model que le salió y ver como aquí por ejemplo el for de dónde a dónde corre cuántos bloques residuales me van a dar y etc pero digamos que aquí no estamos utilizando un comando particular o una función particular de Keras sino que sí se está haciendo esta resnet como digamos a mano seguramente Keras tiene una forma más sencilla de hacerlo sería bueno investigarlo ¿sí te quedó más o menos claro? sí gracias ok ¿alguna otra duda o comentario? creo que no he terminado de correr pero ya va en la época 3 pero bueno supongo que ahorita que ustedes ejecuten los códigos les van a salir dudas recuerden ejecutarlo en Google Collab para que no tarde tanto su máquina y para que me digan si tienen alguna duda con Google Collab pero bueno digo vamos a ver los mismos resultados entonces no importa ya lo demás en Google Collab para este notebook se corre exactamente igual no tuve que agregar nada ni quitar nada esto lo digo porque para el otro notebook creo que sí va a haber algunos cambios pero bueno si nadie tiene dudas con este notebook nos podemos pasar al siguiente Karen ¿sí? una duda del notebook es que estaba corriendo y todavía no acababa ok pero ahí donde corren las épocas me salió como un mensaje entonces nada más este no sé como qué significa o sea todo me corrió bien pero no sé o sea entonces es un warning ajá sí si quieres dejo de compartir y no lo compartes para ver qué qué tipo de mensaje es voy ya vemos de pantalla ok ok ese me suena que sea algo de tensorflow a lo mejor tienes alguna versión que te causa no un error porque te corre bien pero ese warning pero déjale tomo un screenshot de tu pantalla y lo busco porque bueno realmente no sé ok ok si quieres ahorita que pasemos a la parte de preguntas ya que les toca a ustedes revisar el notebook lo busco y si encuentro algo te aviso este sí gracias ok bueno les vuelvo a compartir pantalla bueno como les dije aquí para este notebook pues nada más tienen que correr lo demás y listo entonces vamos a irnos con el notebook 2 13-2 FP este es el de transferencia de estilo entonces ya tienen ahí ustedes algunas referencias bueno muchas referencias importamos las librerías que vamos a utilizar aquí vamos a cargar las imágenes que vamos a utilizar la imagen de base que va a ser la tortuga que nos mostró el doctor en su presentación y la de estilo que estamos eligiendo maya estas dos imágenes se están extrayendo de la carpeta imágenes que ustedes tienen entonces aquí nos dice algunas especificaciones de nuestra imagen el tamaño de la imagen base tiene este ancho tiene este alto el tamaño de la imagen de la que estamos extrayendo el estilo es de este ancho y este alto y el tamaño de la imagen procesada va a ser de estas dimensiones entonces aquí utilizamos esta parte para poder desplegar la imagen es la imagen que ya nos había mostrado el doctor la de la tortuga y la imagen maya entonces esta es la imagen de base y esta va a ser la imagen de estilo es decir se va a extraer el estilo de esta para ponérselo a esta imagen ok aquí preprocesamos la verdad no estudié muy bien este código pero creo que simplemente ya estamos utilizando la BGG algo que no les he comentado así como hay un montón de bases de datos muy famosas o muy útiles como la MNIST la CIFAR10 etcétera esas como se pueden bueno bien ya saben que se pueden encontrar en Keras e incluso en otros frameworks porque son demasiado útiles y demasiado comunes y también hay arquitecturas de redes que también son demasiado útiles y demasiado comunes por ejemplo la BGG19 digo ya podemos saber que son demasiado comunes cuando ya tienen un nombre BGG19 entonces también a veces podemos extraer directamente desde Keras o desde el framework que estemos utilizando ya toda la arquitectura entonces posiblemente aquí ya estemos jalando directamente BGG BGG19 ok aquí estamos ya definiendo el modelo con ese BGG19 que se extrajo desde Keras o Tensorflow y o Tensorflow vemos las capas que componen a esta BGG aquí vemos que tiene capas convolucionales capas tipo pooling etcétera de nuevo recuerden si quieren contar y verificar que la BGG tiene 19 capas el pooling o max pooling o average pooling las capas de agrupamiento en general no se cuentan como capas solo tendrían que contar las capas convolucionales en este caso y si tiene capas densas también las capas densas este no lo corrí con GPU pero espero que no tarde demasiado bueno aquí son algunas especificaciones más cálculo del costo y bueno aquí ya se va a empezar no perdón este es el optimizador ya definimos el modelo ahora es ah no es cierto pero iba a decir que compilarlo pero aquí nada más estamos definiendo que optimizador vamos a utilizar con todos sus parámetros ok creo que por aquí si está ah bueno este es más bien lo que tarda demasiado esperemos que no sea demasiado pero bueno mientras esto se ejecuta voy a subir de este mismo notebook a google colab y aquí si tendremos que hacer algunos cambios entonces este es el 13-2 y ok ok entonces aquí ya es el entrenamiento le estamos dando mil épocas y nos va a ir escribiendo el resultado cada 100 épocas y bueno lo que corren ok ok bueno de nuevo recuerden que las imágenes no se despliegan no se despliegan hay una forma de desplegarlas se indica en una presentación que les dejé pero bueno ahorita no me preocupa eso importamos las librerías esta parte esta parte de aquí nos va a dar un error porque como ya habíamos comentado en google colab estamos utilizando todo lo que está en la nube nada que esté de manera local entonces como estas dos imágenes las tenemos de manera local si yo lo ejecuto me va a dar un error que no me dio un error no sé por qué pero seguro si seguimos adelante ya no nos va a decir que no ok no me da un error porque solo estoy definiendo las rutas pero aquí ya que estoy usando las rutas pues ya me da un error no encuentra esas rutas porque no existen en mi drive o lo que sea sino que existen solamente de manera local entonces para poder utilizar este notebook en google colab vamos a anclar primero el drive para eso le di click aquí en la carpetita que está en la parte izquierda y se despliega este menú si se dan cuenta que hay una carpetita que tiene el símbolo de drive entonces si yo le doy click ahí me aparece esta celda que es justamente para anclar drive entonces si yo la ejecuto me pregunta si quiero conectar con google drive tengo que seleccionar una de mis cuentas y le doy permisos ok entonces eso va a seguir corriendo de hecho creo que no era necesario el drive ahora que recuerdo pero bueno no importa lo que necesitamos tener en este entorno de trabajo es esta imagen el de la tortuga y esta imagen la imagen también podrían ser cualesquiera dos imágenes con las que ustedes quieran jugar pero ahorita me voy a enfocar en estas dos imágenes entonces voy a subir un archivo que está en imágenes y que es este de la tortuga recuerden que estos entornos viven 12 horas entonces si yo no uso esto en 12 horas después de 12 horas tengo que volver a subir los archivos que yo quiero utilizar aquí es decir tendría que volver a subir la imagen de la tortuga y la imagen maya bueno aquí se está subiendo todavía la imagen no sé por qué tarda tanto y bueno acá de este lado ya terminó de ejecutarse el notebook y con este con esta última celda nosotros desplegamos la imagen resultante entonces este es el resultado de combinar bueno de transferir el estilo de la imagen maya a la imagen de la tortuga ustedes pueden jugar con las imágenes que quieran simplemente se tendrían que ir a esta sección del código en donde indicamos las imágenes que vamos a utilizar como base que es esto ustedes tendrían que cambiar aquí la imagen que ustedes quieren y de la que van a extraer el estilo aquí ponen ustedes la imagen que quieran de hecho aquí pueden descomentar bueno cambiar a tipo código esta celda y esta celda ponerlo en tipo raw nb y entonces estarían extrayendo el estilo de esta otra imagen podrían hacer el mismo proceso y obtendrían un resultado diferente me voy a regresar al de google collab ya se cargó la de la tortuga voy a subir la malla que es esta y bueno voy a copiar esto de acá por supuesto yo ya no los tengo dentro de ninguna carpeta entonces simplemente pongo malla .jpg y lo mismo para la tortuga entonces ahora si si yo ejecuto esto solamente estoy definiendo quién es quién es mi imagen de base y quién es mi imagen de estilo y ahora sí aquí ya no me debería dar ningún problema y bueno lo mismo en las celtas siguientes ya no debería haber ningún problema solo hay que tener muy presente que cuando utilizamos google collab o tenemos que subir los archivos que vayamos a utilizar o bien anclarlos al drive y dar la ruta correcta es el único cambio todo lo demás va a ser exactamente igual también se va a tardar un ratito de correr pero bueno esto ya lo pueden lo pueden hacer ustedes vamos a obtenerlo alguien tiene alguna duda con estos notebooks bueno si no tienen duda pues ahora tienen dos perdón en el segundo qué datos usaste vos usaste la imagen de la tortuga y ya sí ahí lo único que le estamos dando es la imagen de la tortuga y la imagen de la que vamos a transferir en el estilo y bueno estamos cargando la arquitectura BGG19 desde Keras TensorFlow aquí como lo comentó el doctor ya no es supervisado es no supervisado pero ya esa red ya está pre-entrenada sí bueno algo que tampoco les comentamos es que a veces también ya hay redes entrenadas como esta que estamos utilizando entonces por eso es que no tenemos como un conjunto de entrenamiento que le estemos dando ni un conjunto de pruebas simplemente estamos extrayendo la arquitectura pero no solo la arquitectura sino los pesos que ya están entrenados y bueno eso tiene un nombre ahorita no me acuerdo cómo se llama pero muchas veces se hace eso si ustedes tienen un problema que quieren resolver no sé quieren que de un conjunto de imágenes se clasifiquen en dos tipos las clases que ustedes tengan pueden cargar una red que ya esté pre-entrenada y utilizar esa red se me fue ahorita el nombre de cómo se llama eso pero debe ser algo muy trivial y en inglés nada más pero se me fue bueno ¿alguien más tiene alguna otra duda o comentario? ok bueno ¿sí lo escucho bien? sí bueno pues me salió un error en la parte de correr las épocas de esta arquitectura de este de notebook digo ok si quieres compártenos el notebook ok creo que ya se ve ok ok este bueno no sé si sea por lo que me había dicho el profesor la vez pasada de que tengo muy poca RAM ok a ver le puedes bajar un poquito ajá sí le bajé las épocas y también o sea me siguió saliendo el error ok a ver bájale hasta el final del error sí ahí ese o o m es out of memory es problema de memoria otra vez entonces mejor córrelo en google collab ok gracias ok o expándete menos lo que sea más fácil ok pues a ver si con el collab sale gracias sí con el collab tiene que salir de nada alguien más tiene alguna duda comentario bueno si no tienen dudas o comentarios ahora sí les toca revisar el notebook sean minuciosos porque ahorita estamos viendo ya otro tipo de redes que son las resnet yo no fui punto por punto en cómo se pasa de la arquitectura que nosotros definimos en la resnet versión 1 y versión 2 con el resultado que nos da plot model ustedes traten de hacerlo para que le entiendan y bueno revisen también esta última notebook les recomiendo que todo lo hagan directamente desde google collab y si les da algún problema pues aquí nos quedamos por cualquier duda ¿cómo vas con las tareas? ahorita no he revisado ninguna pero bueno en vacaciones creo que me voy a dedicar a esa un poco pero ¿se han participado? sí pues pues ahorita bueno más bien hace rato revisé y varios se dieron de baja entonces ya nada más quedaron 24 inscritos entonces ya considerando que solo somos 24 la mayoría me han entregado sus trabajos ok y bueno también voy a ahorita hacer un excel o algo para que me apunten sus equipos o o si van a entregar el proyecto final de manera individual y si ya tienen un tema que nos indiquen qué tema un tema un tema Disculpa Esas redes Como precargadas que están en Queras y así Como la mist o algo así Son como para Aprender, o sea, como De enseñanza o No, bueno, esa de MNIST que dije no es redes, es la base de datos Ajá, digo, perdón, base de datos Sí, pero no En realidad es justo como Te digo que se me fue el nombre, pero a veces uno Puede utilizar una red que se entrenó Para una cosa completamente diferente Y utilizar el aprendizaje que tiene esa red Para implementarlo en otro Tipo de tarea Ahorita te busco cómo se llama eso, pero es Principalmente para eso Transfer Transferencia ¿Transferencia nada más así? ¿No tenía un nombre un poquito más largo? No Transfer Transfer learning, sí, ya, solo es transfer learning Les dije que era algo muy Literal y en inglés Pero sí, el transfer learning es justamente utilizar Una red pre-entrenada O sea, pre-entrenada es que ya tenga Este, pesos y ¿Cómo se llama? Pesos y Y vallas Óptimos Y utilizar eso Para alguna otra tarea Es principalmente para eso que lo ponen No tanto como aprendizaje Porque queda todo un poco oscuro Ok Pero, o sea Bueno, es que mi pregunta iba hacia la base de datos Esas bases de datos ¿Para qué? O sea ¿Son para algo o solo para enseñarnos? Eso yo creo que sí va un poco más para didáctico Digo, muchas veces crean bases de datos Por ejemplo, la ImageNet Porque cada año hacían o hacen, no sé Una competencia de justamente implementar una arquitectura de red neuronal Y pues, por supuesto, gana la que tiene el mayor accuracy Y el menor Bueno, lo contrario, ¿no? Entonces, primero en algún momento ganó la CNN Fue cuando empezó su auge Y después en algún momento ganó la ResNet Pero bueno, el chiste es que Algunas bases de datos justamente la gente las publica o las hace Para este tipo de finalidades Para simplemente experimentar con tipos de redes O ir generando nuevas redes Es el caso del MNIST El CIFAR-10 Creo que hay un CIFAR-100 El ImageNet Y bueno Contestando tu pregunta Creo que sí van más dirigidas hacia la enseñanza Y por ejemplo, ¿cuáles hay aparte de esas? O sea O sea, como ¿cuáles hay? Pues ahorita yo recuerdo de la CIFAR-10 Y la MNIST Al menos en Keras Dependiendo del framework que ustedes estén utilizando Pueden tener algunas diferentes Casi siempre son las mismas Pero a ver, me busco en la página de Keras ¿Cuáles tienen? Y ahorita se los comparto Porque creo que también en algún momento Sí, cuando utilizamos Cuando en alguna clase vimos aprendizaje no supervisado Trabajamos con Scikit-Learn Scikit-Learn también tiene unas bases de datos Nada más son, creo que seis o algo así Contiene la MNIST Que era la de los dígitos escritos a manos Que también la tiene Keras Y seguramente la mayoría de los frameworks Y también una muy común Muy utilizada Es la de Iris Dataset Que es la de las florecitas Esa también la tiene Tanto Keras como ¿Cómo se llama el otro? Scikit-Learn Y mira, aquí les voy a compartir esta página en el chat Esto es de Keras Ustedes pueden buscar con cualquier otro framework Y a lo mejor son diferentes Pero las más comunes, por ejemplo Que vienen ahí es la MNIST Que es la clasificación de dígitos El CIFAR-10 CIFAR-100 Que son imágenes El CIFAR-10 ya lo hemos trabajado CIFAR-100 Es como lo mismo Pero a mayor escala Ahora se tendrían 100 clases Hay una de IMDB Que es de clasificación de películas No, perdón Clasificación de sentimientos Dependiendo de las reseñas que se le den a películas Fashion MNIST Dataset Que creo que es de ropa Cosas así El Boston Housing Prize Y bueno, esas son las únicas que tiene Keras Al parecer Pensé que tenía más Pero bueno, como les comento Cambian de framework a framework Entonces Sí hay unas como muy comunes Pero Bueno Creo que cambia un poquito Y nada más Por pregunta ¿Para proyecto final Son Muy simples? O sea ¿Te refieres a seleccionar Una base de datos muy simple? O sea Me refiero a que si Tomo esa como Mi proyecto final Son bases de datos muy simples O No No, puedes utilizarla Solo traten de no utilizar Las que ya usamos aquí Como el MNIST El CIFAR 10 A lo mejor Podrías escalarlo Al CIFAR 100 Está bien Pero si no recuerden Que la clase pasada Les mostré una página Que está en En los enlaces que les di Es la primera No recuerdo ahorita Cómo se llama Pero bueno Esta tiene muchísimas Bases Muchísimos datos Y vienen bien clasificados De si la tarea Es clasificación Regresión El tema El número de muestras Que tienen Entonces creo que Pueden buscarle O sea No se restrinjan Nada más A lo que pueden cargar Directamente De Keras O algo así También pueden buscar En otros lados Pero digo Si usan las que tiene Keras O Psychic Learning Por ejemplo Está bien Mientras no sean Las que ya usamos aquí Ok Es que a veces Sí es difícil Encontrar bases de datos De cosas No tanto Yo creo que Tanto en Kaggle Como en esa página Que les comento Hay bastantes Lo que sí Quizá van a tener Que batallarle un poco Es el formato En que les den los datos Porque con Keras Pues cargarlos Es muy sencillo Nada más Los importas Digamos Pero ya si ustedes Bajan su base de datos Una es que A lo mejor Tiene que ser tal Que no sea tan Pesada Para que no No sature su memoria O algo así Y la otra Como les comento Es que puede venir En diferentes formatos A veces la meten En H5 A veces lo meten En CSV A veces tienen Cualquier otro formato Entonces solo sería Que ustedes busquen Con Python Cómo se pueden extraer Esos datos Simplemente para que Lo pongan En la forma Que ya conocemos Una parte Que sea para el entrenamiento Otra parte Que sea para la prueba Y Separarlos En las X De los Y Pero bueno Eso ya Ustedes lo irán viendo Ok Gracias Otra pregunta Como que Tanto Esperan Que Que tan compleja Que esperan Que sea la Red Que hagamos Bueno No es tanto Que O sea Queremos un Proyecto Que tenga Una red Con 10 15 capas Y Que al final Esas 10 15 capas Les dé Un accuracy Del 50% Del 40% Más bien Recuerden que La complejidad De lo que ustedes Tienen que armar Va a depender De los datos Que ustedes le den Qué tan complejos sean Y cuántos Le están metiendo Si su tarea es sencilla No importa Por qué Es sencilla Los datos La relación Entre los datos Está bien Si entregan Una red No tan compleja Es decir Una red Normal Sin que sea CNN Sin que sea Resnet Pero sí Traten De que El modelo Que entregan Que entreguen Tenga un buen Acuracy En los tres Conjuntos Entrenamiento Validación Y prueba O sea Que se vea Que si le jugaron Con el número De capas Qué función De activación Iban a poner El número De nodos El learning rate Que se vea Que si jugaron Con todos esos Hyperparámetros Para que obtuvieran De alguna manera El mejor Acuracy Que ustedes Pudieron encontrar O sea No tiene que ser Complejo Más bien Tiene que ser Digamos El adecuado Para los datos Que ustedes escojan Por supuesto Si en algún punto Con los datos Que ustedes no escogieron De plano Pues no sé El tiempo No les alcanzó Para jugar tanto Con los Hyperparámetros Y obtener Un buen Acuracy Pues simplemente Reporten El más aceptable Ok Sí Y No de qué Rafael Tengo una pregunta Aquí de Jacqueline Que dice que quisiera Saber más de clasificación De imágenes Para trabajar Con TensorFlow En eso Si tienes alguna duda Particular Escríbenosla Pero bueno Pues es exactamente Lo mismo Que ya hemos visto En que la clasificación De imágenes Es cuando Pues tienes un montón De imágenes Y sabes Que esas imágenes Pertenecen A diferentes Categorías Esas bases De datos Ya las vas a encontrar En listas No les pedimos Aquí que ustedes Generen sus bases De datos Porque a veces Es lo más tardado Y lo más difícil De este tipo De proyectos Entonces Si ustedes Buscan en las páginas Ya viene incluso Si cierta base De datos Es para clasificación Cuántas clases Tiene Etcétera Entonces Basta con que Tengan eso Ahí lo complicado La verdad Es que si Es un poco Difícil Entenderle al código De tensorflow Aquí Aunque muchas veces Ven que cargamos Tensorflow Es porque Lo estamos usando Pero de background Pero de background De back end Perdón Keras es nuestro front end Entonces Keras Nos hace todo Mucho más sencillo Los comandos Que usamos en Keras Son muy sencillos Pero si ya usan Solamente tensorflow Ya se vuelve muy complicado Incluso creo que Las versiones más nuevas De tensorflow Ya usan Keras De cajón Entonces quizás Se tendrían que bajar A una versión Más vieja De tensorflow Para poder utilizar Únicamente tensorflow Pero bueno Tensorflow es muy Muy utilizado Es de google Entonces seguramente Van a encontrar Muchos ejemplos De los que se pueden guiar Incluso ahí en las referencias Yo les dejé Algunos links Que les puede servir Pero bueno Voy a buscar la página Esta que les digo Con un montón De bases de datos Y también les voy a pasar Las bases de datos Que tiene tensorflow Que pueden bajar Desde tensorflow Porque creo que son Más No recuerdo Si son las mismas Que quieras Gracias por ver el video Gracias. 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 Ya les pasé ahí en el chat los dos enlaces. El primero es donde vienen los datasets que tiene TensorFlow. Y el segundo es esta página que les decía que se llama UCI. En ella tienen un montón de bases de datos. Aquí sí varía el formato en que se los dan. Pero como les comento, es cuestión de que busquen en Python cómo extraer esos datos. Y, pues, aquí en esta misma página les indican si es una tarea de clasificación, de regresión, el número de clases que tienen en caso de que sea clasificación. Y pueden filtrar por el tipo de tarea, el tipo de los datos, el área, etcétera. Entonces, pues, simplemente escojan una base de datos. Ahorita, como se lo comentaba al doctor, voy a hacer un archivo en Excel para que todos lo puedan editar y pongan ahí el tema. Si es que ya escogieron tema y espero que escojan tema antes de salir de vacaciones. O sea, de aquí al viernes, más o menos. Y para que tengan las vacaciones para trabajar. Ok. Ahorita les paso ese Excel para que se vayan anotando. También es recomendable que lo hagan en equipo. Si lo hacen en equipo, pues, la carga de trabajo no es tanta. Y podrían hacer modelos más robustos. Y trabajar a lo mejor con bases de datos más complejas. Pero bueno, eso ya es decisión de ustedes. Si queremos después cambiar de proyecto, o sea, que escogemos algo y no nos gustó, se nos hizo muy complicado y lo cambiamos, ¿está bien? Sí, no hay ningún problema. Solo midan sus tiempos. Digo, si ya va a ser el día de la exposición o algo así y quieren cambiar, pues ya mejor no les conviene. Pero sí, sí pueden cambiar. Ok. Gracias. De nuevo, Rafael. Gracias. De nuevo, Rafael. Gracias. 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 Hola, perdón, para preguntar acerca de las bases de datos del trabajo final. ¿Es posible que nosotros generemos nuestra base de datos? Sabemos que es pesadísimo y complicado, pero ¿es posible que nosotros lo hagamos? ¿Han tenido algún proyecto que genere la base de datos personalmente? Sí. Sí, sí, no hay ningún problema si ustedes tienen el tiempo y saben cómo hacerlo, está muy bien. Sí, en alguno de los cursos tuvimos un compañero que generó su base de datos, utilizaba una paquetería de Python que es para imágenes, se me fue el nombre ahorita. En CB2 se llama algo así. OpenCB, OpenCB, perdón. Y bueno, con OpenCB él generó un código que, bueno, ejecutaba cierta celda y tomaba un montón de imágenes de su rostro. Entonces, junto con sus amigos, lo que sea, generó varias imágenes de diferentes personas y entonces lo que hacía era reconocer rostros. Entonces, a veces hay formas prácticas, sencillas de generar la base de datos, como, no sé, utilizar una paquetería específica para algo. Si pueden hacerlo y quieren hacerlo, está perfecto. Perfecto. Ok. Gracias. Sí, de qué. Ahorita ya les voy a compartir el Excel. Y, bueno. Yo sé que a veces ahorita hacer equipos en remoto no es tan sencillo porque no tienen como el contacto con sus compañeros como lo tendrían en, de manera presencial. Entonces, lo que hicimos en cursos pasados es que ustedes me indiquen, si quieren, que los una a un equipo. Les voy a compartir pantalla para que no hable. Este va a ser el Excel en el que ustedes están. Aquí nada más están los inscritos. Si hay algún oyente que quiera participar, pues, sin ningún problema se puede anexar aquí, después de los que ya son, después de los 24 inscritos. Entonces, agregué una columna en donde ustedes pueden indicar el tema. No sé, puede ser demasiado general, nada más física. No tienen que poner el tema así súper específico. El tema de su interés. El equipo. Si van a trabajar de manera individual, pues, basta con que pongan individual, solo, lo que sea. O si van a trabajar en equipo, me pueden escribir el nombre de esos compañeros con los que van a trabajar. Y si no, si quieren trabajar en equipo, pero no tienen un equipo, entonces aquí en esta última columna que dice quiero que me agreguen a un equipo, me ponen, me ponen algo, una palomita. Bueno, no pueden poner palomitas, no sé. Una X o un C o lo que sea. Si no quieren que les agregue a un equipo, no me pongan nada. Pero los que sí quieren, aquí me ponen, si quiero o lo que sea, para que yo sepa que los tengo que anexar a algún equipo. Entonces, les voy a compartir este Excel. Y ustedes lo van llenando. Por favor, si pueden hacerlo desde hoy, estaría bien. Para que, para aquellos que quieran un equipo, yo se los pueda dar a más tardar el viernes. Y no perdamos tanto tiempo en que tengan que seleccionar sus datos y demás cosas. Entonces, les voy a pasar ese Excel y les voy a mandar correo porque no todos entran a clase. ¿Los equipos hasta de cuántos son? Vamos a poner un límite de cuatro. Ok. Ok. Entonces, les mando el enlace por aquí y se los voy a pasar también en WhatsApp. Gracias. 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 Sí, igual y también podríamos hacer como un repositorio en donde pongamos todos los proyectos finales de los otros cursos y así ya también se tienen con diferentes frameworks con diferentes temas y que los alumnos de los nuevos cursos puedan acceder a ellos y revisarlos en caso de que les dé curiosidad. ¿Y dónde lo pondrán? Voy a trabajar con eso. ¿Cómo? ¿En una base de datos o...? Pues no sé, no me imagino ahorita dónde ponerlo, pero... pero busco en dónde y poner todo. No, podríamos pedir en el instituto o la facultad, ¿no? Que nos dieran... Ah, ok, sí. Que nos dieran espacio. Sí, también. En su servidor. Sí, porque sí sería útil que se puedan apoyar con trabajos anteriores o que vean qué se ha hecho. O que puedan verlo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, ok. Voy a preguntar ya que necesitamos pedir espacio, ¿no? Sí, ok. Sí, en Kaggle, además de que hay un montón de bases y muchos tópicos, y como ya les había comentado también, la gente también tienen un espacio incluso ustedes ahí para crear notebooks, así como en Google Collab, Kaggle también les permite crear notebooks y pueden programar ahí. Creo que también les prestan GPU, no recuerdo bien. Y, pues, también están los notebooks de las personas que los publican. Entonces, también se pueden guiar de ahí. No copiar, nomás guiarse. Y, bueno, nada más eso, Kaggle es muy útil. También les compartí el enlace en alguna de las páginas en donde les puse un montón de enlaces. Pero si no, ahorita les vuelvo a pasar el enlace. Y, bueno, en Kaggle también hay minicursos que pueden tomar. Como ya comenté, hay competencias. Y ahí les paso el link de Kaggle. También tiene muchas bases de datos. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 ¿Isabas donde te vas de vacaciones a Tampico? No. No, no, voy a ir a Querétaro Unos días, este fin de semana Nada más Ah, está bien Sí, pero no quisimos salir a Tampico porque Depende mucho de los días Que nos den de vacaciones A veces es el mero día Y mucha gente Ah, claro No conviene Sí, a mí me dieron Las vacaciones del 31 Al 5 Y Como somos Tres, bueno yo trabajo con otro muchacho Y con mi jefe Tenemos que ver que al menos uno esté disponible Entonces A mi compañero le tocó del 22 al 29 A mí me toca del 31 Al 5 Y mi jefe creo que no va a tomar vacaciones ¿Y siempre contrataron Al que buscabas? Ya no supe, les di el contacto Porque es que como ahí en Semovie son 10 pisos Y cada piso se ocupa de cosas Completamente diferentes Esa persona que Que fue a preguntar Si no teníamos algún conocido Es del piso 1 Entonces realmente no sé bien Qué hacen ahí Ni siquiera conocía yo a esa persona Pero dije bueno Pues les digo a ellos A ver si Si tienen algo por ahí Y les interesa Pues que apliquen Físicamente estás yendo A trabajar Sí Sí, yo tengo que ir Tres veces por semana La política de Shane Baum también Digo, para este trabajo No se requiere ¿No? No No, la verdad es que Para algunos trabajos Sí es bastante más útil No moverse Porque gasto una hora de ida Una hora de regreso Y eso Entonces ese tiempo Pues ya es prácticamente perdido Ajá Sí que he llegado a la conclusión Por ejemplo Lo que hago ahora Es mucho más Efectivo En remoto Sí 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 me imagino La CEMOVI está ahí Por Álvaro Obregón Sí Por el Metrobús Álvaro Obregón A una cuadra Pregunta Yafté Ah, está bien Sí, no está lejos Pero en realidad La ruta que sigo es Camino como 40 minutos Entonces También Por eso ¿Y a Daniel Ya no lo has visto? No, pero sí he platicado Con él Ahorita parece que anda En Veracruz Trabajando con Con Cristian Ah, sí Ah, qué bueno Sí Creo que era un proyecto De hacer aplicaciones Con Java Cosas así ¿No son de Inteligencia artificial? Creo que no No recuerdo Eran para Eran proyectos para Guardia costera Algo así Pero no No recuerdo Si está utilizando Inteligencia artificial Al final Al final Cómputo Es la Sí Bueno Dominio Exactamente Dominio de Cómputo Sí Sí Yo creo que ya Uno tiene Bastante más Oportunidades Si sabe Si sabe hacer algo Bien en la computadora Ya con eso Uno consigue Trabajo más fácil Sí Por ejemplo Oscar Me dice que está tomando cursos De entrenamiento Bueno Especiales Entonces Es muy Background No te cuesta trabajo Entenderlo Voy a comentarle al coordinador A ver si le dan Una ventana a la parte de física computacional O desde dominar Las máquinas ¿No? Sí Sí estaría bien Es muy importante dominar las máquinas Que si no lo dan Digamos El primer semestre Nos dan computación Y sí La mayoría es orientado A Linux A saber usar Linux Pero Pues otros ven más Otros ven menos Pero quizás Sí se debería reforzar Porque sí Es muy muy útil Sí Sí Les piden Manejo de base De datos Por ejemplo Sí Que en muchos casos He escuchado Que siguen usando Excel Y todo eso Incluso yo también De repente Tengo que usar Excel Algunas cosas son Más práctico Que tener que abrir Anaconda Luego Python Y todo eso Ajá Pero digo Hay que saber usar Varias cosas Para que uno no No se pierda Y se case nada más Como hacer todo con Python Aunque me lleve más tiempo Que no solo Python No, no, no Hay que aprender Muchas cosas El resultado No te permite O sea De tener resultados Bueno Así tienes que usar Paquetería ¿No? Sí Sí Bueno El trabajo te lo pide Sí Exactamente Perdón profesor Y hablando de Paquetería ¿Existe alguna forma De involucrar Inteligencia artificial Con paquetería? Es decir Si yo sé que Por ejemplo Photoshop Genera filtros De mil tipos Ya están hechos Ellos se dedican a eso Existe una forma De utilizar los kernel Utilizando Photoshop Y utilizar otro tipo De filtro Que ellos ya tienen Pues bastante estudiado Y demás Y que De alguna forma Me enlace Con una paquetería Que utilice Eso ¿Existe algo así? ¿Cómo? Bueno Este Hablaste de Una compañía Que está usando Inteligencia artificial ¿No? Correcto Ya lo están usando Ya está ahí adentro ¿Y tendrá algún nombre Como para poderlo estudiar? ¿Cómo? Esa idea De poder juntar Paqueterías Con inteligencia Y hacer mejor Reconocimiento De imagen Eso ya lo hizo En la compañía Tiene su grupo De trabajo Y eso no está abierto Para nadie Ah No Es open source Hay muchas compañías Que así lo hacen ¿No? Ya Sí Pero la gran mayoría De las compañías Grandes Están haciendo eso Todas Todas Al final Contratan gente Que sepa Inteligencia artificial Y arman Su proyecto Y Adelante Juntan todo Y luego lo venden ¿No? Sí Claro No Esa es la idea De todas las compañías Por eso yo les decía Hablan sus compañías Ahorita es Buen momento Digo No van a competir Con los grandes Pero pueden hacer cosas Que no requieren Lo de los grandes Microsoft Te vende paquetes Ya Azure IBM Te vende paquete AWS También O sea Te hace Mucho Mucho que estamos Haciendo aquí Lo hacen ellos Pero ya son Paquetería ¿No? Muchas gracias Doctor Sí Ahí depende De tu enfoque Pero sí Si en el mundo Todas las compañías Grandes Estamos viendo Aplicar Inteligencia artificial Les ahorra costos Incrementa Las ventas La competencia Está fuerte Si no lo hacen Le va a ganar La competencia ¿No? Sí Ahí puse Una respuesta En el chat Bruno Yo la verdad No sé Pero bueno Para ti Gerardo Creo que le llaman Pipelines Abraham ¿Nos puede ayudar? Abraham Sí Gracias Bruno Pues yo De este tema O sea Había visto Por ejemplo Que hay Bibliotecas Que te ayudan A conectar Entre aplicaciones Por ejemplo Si te quieres conectar Para usar Photoshop Hay una biblioteca Que Te deja Este Utilizar Python En Photoshop Pero pues obviamente Tienes que tener La licencia Del software Por ejemplo También hay otro Que es para Ah no Recuerdo Del paquete Que es De edición De video Pero bueno Había visto En un directo Que una persona Estaba automatizando Con Python Y inteligencia Artificial Como el editar Sus propios videos Exacto Automatizar Pero sí O sea La mayoría De cosas Se usan en Python Y sí Las puedes Como Juntar Con un programa Pero sí Tienes que tener La licencia Del programa Y existen Muchas bibliotecas Dependiendo De lo que quieras Hacer También hay una Que es para Drones De 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 J Y también Es Pues donde paga Pero La biblioteca Está ahí ¿No? O sea Sí Hay bibliotecas De todo Pero Tienes que Tener la licencia Sí Cada una De 80 mil pesos De cada paquete Son carísimos Ya Gracias Bueno Por eso Ahí está la alternativa La alternativa Es desarrollar Su Pequeña Compañía En un mercado Donde Pues no van a estar Pagando Códigos Tan caros ¿No? Pero Probablemente Hay Suficientes Clientes Como para Poder arrancarse Estoy aquí en México Hace falta Ahora un Grupo Un Algunos cursos Para Iniciación De Empresas ¿No? Mire A mí me pasó Algo muy curioso Tengo un vecino Que estaba Está todavía Loco Porque le pintan Su pared Tiene así Su pared Perfecta Y se la grafitean Entonces Estaba hablando Diciendo Es que yo ya puse Una cámara Pero pues no me sirve Porque llega El que pinta A las 3 de la mañana Y pues yo no sé Yo ya cuando amanezco Pues sí está el video Pero el cuate Se pone máscara Etcétera Y entonces Le digo Oye Y si con inteligencia artificial Que es una cámara Que esté sacando fotos En la pared Y pues es muy fácil Si en dado caso Ya está el grafite Inmediatamente Lo va a comparar Con la pared original Y pues que suene Una alarma ¿No? Lo que me quedé trabado Es cómo puedo generar Las muestras Para que una cámara Esté sacando fotos Cada determinado tiempo Y que la inteligencia Pueda utilizar Esa base de datos Para poderla comparar Con Y que se vuelva Un Digamos Pues alguien Como que esté observando La cámara La pared Constantemente ¿No? Y si en dado caso Se maneja Un graffiti Que sea la misma Constante Pues pam Que suene una alarma Entonces me decía Ay si tú puedes hacer eso Te lo compro Y yo ya Pues ya tenemos ahí Un sistema Contra grafitis Con inteligencia artificial Pero bueno O sea Se compra una cámara web No sé si se utiliza Con arduino No sé Y ahí empecé Con una locura Porque ya no pude resolverlo Pero me pareció Como una idea ahí Para poderle Si existiera ese curso Ahí ya le di a los Pero bueno Son muchas cosas Que supongo Que se tienen que investigar Para lograr Bueno Hay que empezar Con problemas Viables ¿No? Y costeables ¿No? Gracias. Pues estaría interesante que lo intentaras, Gerardo. Yo creo que si tienen el video, con el video ya pueden cuadro por cuadro tener un montón de imágenes. Y lo que creo que les pasaría es que van a tener muchas más imágenes de la pared vacía, o sea, sin que la estén pintando, a que cuando la estén pintando. Pero puedes buscar, recuerda que les comenté alguna vez que existe una función de costo que te permite como pesar si tienes más datos de una clase que de otra. Creo que en algún momento sí, ya recuerdo que sí trabajé con una base de datos de Kaggle que era sobre eventos sismológicos, algo así. Y obviamente había mucha más información de datos que no llevaban a un sismo de gran intensidad que aquellos que eran con un sismo de intensidad considerable. Entonces, creo que de hecho había un ejemplo de un notebook ahí que utilizaba esta otra función de costo o así alguna cosa. No, no es cierto, más bien saqué eso de TensorFlow. En TensorFlow si buscas viene cómo puedes resolver ese tipo de problemas cuando tienes más muestras de una clase que de otra. Entonces, los datos ya los podrías tener y qué hacer si tienes más muestras de una clase que de otra. También ya existe cómo hacerlo. Aquí no lo vimos, pero lo pueden buscar y seguro que sí le van a entender. Deberías hacerlo, yo creo que estaría interesante. Sí, 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 porque se me ocurría que si salía la foto con alguien pasando iba a activar la alarma, ¿no? Entonces, tendría que compararse la foto original y ya en el momento en el que salga tres veces igual, por ejemplo, que es un graffiti y entonces ahí ¡pum! ya que truene la alarma, ¿no? Sacando fotos cada 30 segundos. Mi problema es cómo puedo yo tener una base de datos que sea viva y que cada 30 segundos me la alimente y que... Ah, ok. O sea, que cada... el tiempo real se siga entrenando porque le están dando más información. Y que el sistema, pues, esté alimentándose con esos datos vivos y que ya pueda tronar cuando se comparen tres imágenes y que vea que ¡ah! ya me pintaron aquí ¡pum! Entonces, porque todas las personas se van a mover, entonces ahí los pinceles cambiarían. Pero cuando se trata del ya fijo, entonces no pueden pasar más... Así lo vendería, ¿no? No pasan más de 40 segundos en el que tú pintas una raya y como estás sacando fotos cada 10 segundos y va a comparar esas fotos una tras la otra y podría ser una base de datos que borraría las fotos anteriores ya para que las quieran, ¿no? Entonces, nada más sería tener las últimas 10 y que se analizara. Ok. Serían alimentarlo en vivo y ahí es donde... Híjole, pues sí hay aplicaciones que lo hacen, pero yo la verdad no sé cómo sean. Pero seguro no es difícil, o sea, hay que aprender a utilizar otras cosas. Pero estaría interesante. Digo, podrías empezar por algo más sencillo que es a partir de los videos que ya se tienen, si se tienen guardados, pues tú, a no sé, de alguna manera separar cuadro por cuadro o algunos cuadros simplemente para tener datos. Y ya con eso entrenar una red, le voy a llamar estática porque no le estamos dando de comer más para que siga entrenando. Así es. Y lo demás, pues yo creo que es como la misma idea, solo habría que ver como qué recursos se tienen que utilizar para seguir mandando esa información y que la red se vuelva a reentrenar. Que ahí, pues yo creo que estaría complicado, no sé. O sea, tendría que estar conectado todo el tiempo a alguna aplicación, un servidor o algo para que se siga reentrenando todo el tiempo. Está complicado, creo que sí, pero está interesante. No está tan fácil, ¿verdad? Sí. Además, estaba pensando en que yo le quedé como un sistema, ¿no? Eso necesitaría tener yo la computadora, que esté ahí, y eso ya es otra cosa. Que lo arranque el señor. Y a ver, te vas a meter a Google Colabia. Sí, no, no, no. Además de grafite, pues no. Se tendría ya que hacer hasta la aplicación y todo para que... Sí, no, no, nada más lo quiere prender y ya déjalo ahí. Ya se suena, pues sí, bueno. Pero podrías empezar con el caso fácil e intentarlo y a ver qué sale. Con un videíto, sí. Con un video, sacar los datos y entrenarlo. Podría ser más fácil que estar buscando gatos y perros y nada más, pues es una pared y ya sí. Hay un cambio, aunque sea lo que pinten, pues ya nada más que suene, ¿no? Nada más con que no sea la original. Podría ser. Mil gracias. Disculpen, a ver si no me estoy saliendo. Me pareció que podía utilizar ya lo que aprendí en esta clase para sacar dinero. Estaría muy bien, sí, está muy interesante. También podría simplemente reconocer objetos, personas, ¿no? Con eso bastaría. Y si lo hacen fuera de horario, pues normalmente no va a haber una persona a esa hora. Entonces, pueden poner el tiempo y el reconocimiento de personas y con eso activar su alarma. Sí. Sí, sí se podría restringir y sería mejor. O sea, nada más reconocer personas y ponerle horario. Y el momento en que vea a una persona fuera de horario común, bueno, pues que suene la alarma. Si es una persona que no hace nada, lo único que va a hacer es correr también, ¿no? Dejar de pintar, sí. No, pero si lo dices, sí, profesor, pues tú ya le damos al visitario un sistema de seguridad e inteligencia artificial. Ya, alegresísimo, ya. A ver, quien esté deambulando sin hacer nada va a tronar esto. Entonces, pues ya. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la desventaja, no sé, que es una avenida transitada, ¿no? Entonces, constantemente pasa gente. Y lo que a mí le molesta es que le pinten su pared, ¿no? Pero, puedes reconocer el objeto y ver dónde está situado, ¿no? O sea, el individuo. Si el individuo está pegado a la pared, pues... Eso. Háblale, ¿no? Pero primero tienes que aprender a reconocer. ¿Qué es lo que te gusta? Personas. Y eso debe de haber muchos códigos. O lo puedes implementar, ¿no? Y ya con personas ya se vuelve más... No, es sencillo. ¿Sí? Porque lo entrenas con personas. O sea, lo primero que tienes que aprender es tu algoritmo de reconocer personas. Y eso hay miles de imágenes. Pero, ¿serían personas o rostros? No, no rostros, ¿verdad? Más personas. Personas. La silueta. No, no lo vas modificando. No, no lo vas modificando. Persona pegada a la pared. Ajá. Pero primero... Estás pintando. Con lata. Con una lata en la mano. Esa sería como la foto. No, no. No, con tu cámara. Y tu cámara le manda la señal a tu computadora donde esté. O sea, primero entrenalo. Y te lo puedes entrenar con todas las fotos que quieras. Hay muchos. O toma fotos. Y luego ya, este... Tienes que aprender a hacer eso en video. Pero inclusive, ni siquiera nadie tiene que estar atento. Tienes tu máquina en el interior. Le llega la señal de video. Ella está analizando cada momento. Así es. Eso. Y cuando se cumplen las condiciones. Bueno, es que active lo que va a hacer sonar la alarma, ¿no? Es un circuito sencillo. Así, así. Una vez que ya lo tengas, puedes practicar con perros o con ratos. Bueno, necesitas personas. Necesitas reconocer el objeto, ¿no? Ajá. Hazlo con personas. Y en lugar de poner alarma, simplemente que te manden la señal de que lo reconoció, ¿no? De que alguien está afuera, sí. Sí. Y ahí tienes que escoger una cámara adecuada, ¿no? No sé qué tan iluminado esté. Sí, que aguante la noche también. No puede ser infrarrojita, claro. Ah, bueno, sí, sí. De exterior. Todas las cámaras de exterior están hechas para el exterior, ¿no? Así es, sí. Pues ya tenemos la compañía, doctor, ya, anti-graffiti. No, empiezas por... Bueno. Debería haber otras maneras de... de tratar el problema, ¿no? Sí, pues amarramos un Doberman afuera y yo creo que ya no. Ya, ¿no? El Doberman también duerme. No, pero... Está siempre alerta. Cualquier persona que se acerque, el Doberman despierta. Un Doberman robot. A lo mejor incluso si buscas, seguramente alguien ya hizo esto. Es eso. Sí, ¿verdad? Sí, creo que ya debe haber un código ahí en algún lado, sí. Sí. Recuerdo que creo que en alguna vez en The Bats, no con ustedes, en algún otro curso hace mucho tiempo, había un timbre que creo que grababa también. O sea, ya tienen identificado qué persona estaba tocando y todo eso. Debe ser algo similar. Bueno, no recuerdo el nombre de esa compañía, de ese timbre. Pero al final de nuevo se metió en problemas porque pues todavía no está regularizado. si se puede usar la base de datos de las caras, porque ya son datos biométricos y ese tipo de cosas. Entonces también... La voz también se usa un dato, ¿verdad? Que puede ser personal, sí. Sí, creo que sí. Te metes en problemas en estar usando la voz de otros, sí. Digo, aquí todavía no tenemos restricciones porque nada de eso está regulado, pero no por eso vamos a aprovechar y usarlo malamente. Sí, ya que llegue, pues dale, te ponemos los sellos, ¿no? Sí. 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 Hoy no habrá participación por alguna razón no hubo debate del pasado miércoles, ahorita ya subieron pero es de hoy, entonces esta semana no hay participación pero igual estos 20 minutos que quedan sigan ustedes revisando su notebook o completen el Excel que les dije y aquí seguimos por cualquier duda Gracias 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 Gracias